Dentro de las actividades que viene adelantando la Mesa de Mujeres en beneficio de las comunidades rurales del municipio, se encuentran las ferias de servicios. La próxima feria de servicios se estará llevando a cabo este jueves 5 de septiembre en la vereda El Brasil. La Mesa de Mujeres organiza ferias de servicio en diferentes áreas apartadas. Hemos ido al Magdalena Medio, a Río Verde de los Montes, de los Senados, a Allanadas. El balance es muy positivo porque no siempre se encuentran todos los servicios reunidos en un mismo lugar. Sabemos que el área rural es bastante disperso, es incómodo la asistencia a veces acá al municipio para preguntar por servicios, para preguntar por alguna necesidad que tengamos. Entonces es muy satisfactorio para el área rural que podamos llegar hasta allá. Tendremos todos los servicios de la administración municipal y de las empresas también privadas. Va a asistir microempresas, coavejorral, comisaría, inspección, familias en acción, discapacidad, el hospital con la brigada de salud. Será una serie de servicios muy interesantes para que la comunidad acceda, la comunidad de la vereda El Brasil y veredas aledañas que puedan asistir a esta brigada. Para el día sábado 21 de septiembre se tiene programada la realización de una feria empresarial. Nos ubicamos en la plaza principal con los artículos y los servicios que ofrecen las mujeres rurales, productos, servicios que puedan comercializar. Estaremos todos reunidos en la plaza principal. Es un llamado para que las mujeres del campo que tienen productos se inscriban en la oficina de equidad de género ubicada en el antiguo hospital. Productos de cualquier índole, productivos, de belleza, de comercialización, de ropa. Para que ellos los puedan comercializar en la plaza, los puedan vender a la comunidad y se puedan dar a conocer. Es muy importante que las mujeres también tengan autonomía financiera, que ellas mismas puedan adquirir ingresos para que no tengan siempre que depender de otra persona y esto les dé más empoderamiento. Las inscripciones para poder participar de esta feria empresarial se estarán realizando hasta el sábado 14 de septiembre.